Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estoy con mis hermanos mayores. Ella es Yoyis y él es Elías. Bueno, ella se llama Gloria ahora, pero le decimos Yoyis. El día de hoy vamos a hacer un reto porque, como ustedes saben, y si no han visto este video, se los voy a linkear por aquí, se los voy a dejar también en la descripción. Hice un test con mis hermanos menores acerca de lo que sabían sobre los late 90s y los principios de los 2000s. Y pues fue bastante divertido. Entonces mi hermana dijo así. No, no dije así. Dije, yo quiero hacer un video donde Nat pruebe ante todos sus followers qué tanto sabe de nuestra época. O sea, de finales de los 80s, principios de los 90s. Sí, a mí me invitaron hace rato. Así que básicamente esto es como el otro video, pero al revés. Ellos me van a hacer preguntas a mí, me van a cuestionar acerca de mi conocimiento de cultura de su época. Y pues vamos a ver cómo me va. No vamos a saber nada. Lo preparamos, quiero decir que sí. Y nos juntamos a estudiar qué y vamos a preguntarte. Y estamos seguros de que vas a ser muy lucero. Me alegra ser parte de su unión como hermanos. Yo no tengo idea de nada de lo que va a pasar. O sea, no sé qué preguntas me van a hacer. Bueno, tenemos algunas preguntas y otras unas imágenes impresas donde tú tienes que decir qué es. Por favor, Elías, haznos los honores. Estoy emocionada y nerviosa a la vez. ¿De qué es este blog? Pues me suena como que es AOL o algo así. No manches, AOL, o sea, el del internet. Bueno, yo digo que los que estén viendo este video traigan a sus hermanos mayores o a sus papás para que sea más divertido. Pueden ponerle pausa a este video para ir por alguien que sí sepa qué es este logo. Este logo es el logo del Blockbuster mexicano. Se llamaba Videocentro. ¿Y no existía Blockbuster? No existía Blockbuster, solo existía Videocentro. Antes de que existiera Netflix existía Blockbuster y antes de que existiera Blockbuster existía Videocentro. No tenía idea. ¿Qué hacían Pinky y Cerebro todas las noches? Tratar de conquistar el mundo. ¡Eso sí lo sé! ¿Quién es y cómo se llama? Quiero decir que es de la línea de Cartoon Network porque se parece mucho a Scooby-Doo. Y por el collar quiero decir que es de los supersónicos, pero no tengo idea de cómo se llama. O sea, solo sé que es de los supersónicos. ¿Estuve cerrado? Es el perro de los supersónicos y se llama Astro. Astro. Medio punto. Ok, ok. ¿Cuál es la comida favorita de Garfield? ¡Esto sí lo sé! ¡Lataña, Lataña! ¡Bien! Tiene mucho más conocimiento del que esperaba. ¡Eso! ¿Quién es este personaje? Quiero decir que es de los Picapiedra porque... Ok, sí, es una pista. Era una caricatura que pasaba después de los Picapiedra. O sea, no es de los Picapiedra. Es del mundo en que habitan los Picapiedra. O sea, es como... Siempre que pasaba los Picapiedra, terminaba con un Capitán. Como soy la comadreja y la batía. No tengo idea. O sea, parecía del mundo de los Picapiedra, pero no tengo idea de... Se llama Capitán Cabernícola. ¡Eh, hijo! ¡Capitán Cabernícola! ¡Eh, hijo! Imita la risa de Pulgoso. ¿Quién es Pulgoso? ¿No o no? Tiene una risa muy famosa. ¡No! ¡Sí! Tengo tos, me sale maravillosa ahorita. ¿Quién es este personaje? Es la del espacio de cositas. Pero no sé cómo se llama. ¿No? No. Pero, pero sí sabes. Sí sabes. Es la del espacio de cositas. ¿Por eso? Es que el espacio es de ella. El espacio de... ¿Ella se llama cositas? Es la primera Yuya. La Yuya original. ¿Ella se llama cositas? Cositas. Yuya, cositas, cositas, Yuya. Sí recuerdo haberla visto. O sea, tengo como imágenes. Sí me sorprendiste con eso. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama la reportera de las Tortugas Ninja? Y acaban de salir nuevas películas de las Tortugas Ninja y no vi ninguno. Usaba un traje amarillo en completo. O sea, no vi ninguna imagen. Abril. Abril. O sea, no sabía que vi una reportera en las Tortugas Ninja. No, cómo. ¿Cómo se llama este personaje? No sé quién es. ¿También es una pista? Es un luchador. Es un luchador. ¿Puedo adivinar un nombre de luchador random? A ver. El Manodura. Sí. No, cómo. Era un ícono, un ídolo de la infancia mexicana de los 90. Y tiene muchas cicatrices en la frente de muchos hiyazos que le decían. El perro aguayo. Ay, he oído de él. Por favor, si ustedes están jugando a esto conmigo porque tampoco tienen idea, pongan en los comentarios qué tal les fue. Tiene cara del Manodura. ¿Cuál era el procedimiento para enviar un beeper? Eso debería decir, es como cultura general, ¿no? Sí. Creo que abaté un beeper. Ok, en un capítulo de Friends, cuando le van a avisar a Ross que van a hacer, marcan y como que ponen, o sea, como que marcaban, pero ponen algo y luego llega el mensaje al beeper. Pero no sé cómo es. Llamabas a un número, te consultaba una operadora y a esa operadora tú le dabas el recago. Y la operadora lo tra... como que lo escribía. Y eso que escribía la operadora es lo que le llegaba a la persona. Qué poco práctico. Y privado. Y todo el mensaje a una señora. Yo nunca tomé un beeper. Sí, tú de uno. ¿Por qué no? ¿Por qué no te han hecho un beeper? ¿Quién es este personaje? El papá de a Don Francisco. Sí. Se ve como un presentador de algo. Es el tío Gamboín. Es el tío Gamboín. ¿Tío Gamboín? El tío Gamboín. Era el señor que presentaba las caricaturas en el Canal 5, como cortinillas entre las caricaturas, pero era él. Y te decía, hola, sobrinos. ¿Cómo se llamaban las trillizas de lazos de amor? ¿Lucero? No. ¿Lucerito? ¿Daniela? ¿Giselle? ¿Y Natalia? ¿Mariana? No. Ok, vamos a seguir diciendo lo frente y no me paro. Ok, las tres empiezan con María. María Elena. María Sol. No. Marisol. No. Mic. María Paula. María Guadalupe. Y María Fernanda. Ajá, es el logotipo. Y solo vamos a tapar la parte de arriba. Parece algo como un jugo, un refresco. ¡No! Esta seredad de Bing. Bing era un antro. A ver, por 50 pesos. Era como ir, era un lugar cool para ir. ¿Era un lugar? No. ¿Qué comes los domingos? Los domingos no se comes algo. Hot dogs. Esquites. Tacos. Helados. Helados, sí. ¿Helado? ¿Cómo se llamaba? El patiño de Paco Stanley. El patiño. ¿Tienes un punto extra si mencionas su baile característico? La macarena. No. Tal vez si te digo el baile característico, sabes el nombre del patiño. Díganme el nombre del baile. El gallinazo. El gallino. Sí. ¿El gallo? El gallino. Ya, nada que ver. Se llama Mario Bezares. Mario Bezares. ¿Qué tiene que ver eso con gallinazo? Es que Mario Bezares bailaba el gallinazo. O sea, tal vez si ubicabas el gallinazo, ubicabas Mario Bezares. Es que de verdad nosotros veíamos la tele. ¿Quién es este personaje? Así. ¿Quién es este Pokémon? Elías hace tres años. Sí. ¿No es ningún tío? Tal vez tenía sobrinos. O sea, pero no lo llamaban el tío, algo como el tío guapa. ¿Cómo se llamaban? Tío guanboísta. Bueno, pista. Era vocalista, baterista vocalista de una banda. Es una banda metalera, evidentemente. No tengo idea. Choche. Choche. Choche de bronco. Gloria Trevi fue conductora de un programa de televisión. ¿Cómo se llamaba este programa? Voy a traer el pelo azul. Ño. Ño. Hoy. Y era un remake de un programa muy famoso de los ochentas, en el cual trabajó tu mamá. Siempre el domingo. No. Otro. X, C, T. Ravix. Ravix. ¡Qué mal nombre! ¿Cómo se llama el gato de los pitufos? No, esperen, esto sí lo sé. El malo empieza con G. Sí. Pero el gato. Azrael. Azrael. ¿Quién cansa de esta canción? ¿Qué es? Estos lo sienten en una silla, ¿no? Ajá, sí. Se llama Venga Boy. Corey, Matthews y Topanga eran las estrellas de Boy Meets World. ¡Bien! Aprendiendo a vivir. ¿Qué le dijo el príncipe del rap al taxista? Llegué a una mansión de lo más elegante y le dije al taxista. Con de desodorante. Bien. Vas a ver en CatLive. Marca de los productos que usaba el coyote para matar al correcaminos. Acme. ¡Bien! ¿De qué personajes eran los primeros tazos? Yo tenía muchos. La cara de alianza. La cara de alianza. Eh, voy a decir Scooby. Scooby, ¿no? Sí. Habían cinco tazos. Power Rangers. ¿No? ¿Te acuerdas de que eran los pepsilindros? No. ¡No salí tazos! Los tazos eran de los Looney Tunes. Ah. ¿Nombre del noticiero de Jacobo Sabludops? Jacobo 2-2. ¿Nunca habíamos Jacobo 2-3? Era una caricatura de un güey que decía todo dos veces y se llamaba Jacobo. Y se llamaba Jacobo. Y repetía todo dos veces. Y repetía todo dos veces. ¿Se llamaba? ¿Noticiero de Jacobo? No. 24 horas. Con Jacobo Sabludops. Con Jacobo. Tenemos una pregunta más y es la última. ¿Cuáles son los zapatitos más chavitos? Los zapatitos más chavitos se... Creo que dentro de lo mal te lo hiciste. Dentro de lo mal tuve respuestas que no esperaron. Que probablemente Peña Nieto no la podría sabiar contestar. Bueno, ojalá hayan jugado esto con alguien que sí supieran las respuestas. O lo hayan jugado conmigo y se hayan dado cuenta de lo poco que sabemos. A lo mejor ustedes sabían más que yo. a lo mejor son más grandes que yo y están viendo este video y dicen, ¿cómo no sabes de qué eran los primeros tazos, Nat? Para cualquier entrevista de trabajo para cuando saquen el pasaporte Hermanos, gracias por venir ¿Quieren decir algo de sus épocas o algo así? Ya no es cosas, no son como eran antes Yo traigo chau, estoy en chip Pues gracias por invitarnos a tu canal Gracias por venir Te reto a humillarme Yo nací en el 95, entonces a mí me tocó como poquito de los 90, principios de los 2000 Espero se hayan divertido viéndome ser humillada por mis hermanos mayores Espero se hayan divertido y lo hayan jugado también Por aquí les voy a dejar nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan El S está muy triste porque Patch tiene más seguidores que él Ya me pasó Por aquí también les voy a dejar sus canales que no los actualizan muy seguido, la verdad Pero pueden ir a presionarlos para que lo hagan Y pues nada amigos, les mandamos muchos, 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 muchos besos Y nos vemos en el próximo video, les mando un beso Chau! 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 Chau!